La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería han firmado el convenio de colaboración para el desarrollo de acciones de promoción y marketing en materia turística. En concreto, la provincia de Almería contará con 497.885,92 euros, de los que 327.885,92 serán aportados por Turismo Andaluz y 170.000 por el Servicio Provincial de Turismo de Almería. Tendrán vigencia desde el día de la firma hasta el 31 de diciembre de 2021. Es un momento tan decisivo para el turismo, es necesario que las administraciones trabajen a una para que uno de nuestros principales motores económicos vuelva a funcionar a su máxima potencia. Almería es un destino de primera categoría y así lo consideramos desde ambas instituciones, ha señalado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo de Generación, Justicia y Administración Local, Juan Marín. El convenio contempla la participación conjunta de ambas entidades en la próxima Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid del 19 al 23 de mayo. El presupuesto con el que contará Almería para la próxima edición será de 107.885,92 euros. La provincia también dispondrá de 300.000 euros, 175.000 aportados por la Junta y 125.000 por la Diputación, para acciones especiales entre las que se contemplan campañas de promoción de la provincia en el Reino Unido y París durante los meses de mayo y junio. Para acciones inversas el presupuesto será de 90.000 euros financiados al 50% entre ambas instituciones. Se desarrollarán viajes de familiarización para mediadores, prensa en grupos, prensa individual y visitas de inspección.